Opa Junio, un saludo, tus compas los de A&G hasta Hawaii viejo, con papá, con las cámaras, como dice Con valor e inteligencia se forman hombres que yo respeto, me refiero a Juan Manfredo, de palabra muy sincero Para el jale no se raja, por eso el nal donde está, mucho y algo no planquece, él se lo supo ganar Al corrido de la isla y un saludo hasta Hawaii Por Junio ya me acordaron de buenos gustos pa' palabrear, viajar por playas bonitas, por Tendino y restaurar Levantando polmarera y no rezando un canán, toquen los de A&G, pa' los caballos bailar Las botellas de Don Julio y un champagne para brindar Yo la riqueza, no mi montería, yo una familia que a mí me espera Con un abrazo de mi señora y de mis hijos que a mí me sobran Pa' motivarme, piense lo grande, porque yo sigo bien superarme Por abajo no me avergüenzo, bien merecido, tengo este puesto aquí en mi empresa Fue nacido en California, San Bernardino, donde me creen Tengo raíces mexicanas, allá por la Tijuana, donde seguido me miran paseando con la familia No soy hombre de problemas, aunque nunca fui a la escuela De ese chico le aturamos y aquí seguimos bateando Somos bien a la orden, bien activados para el desorden Siempre me miran apoyo, ellos saben bien qué rollo Una cuarenta fajada por si se asoman cobardes Los corrientes no me agradan, te pago la reforzada También tengo el R15 preparado pa' que brinque Mi compa Rafa nunca se raja y siempre firme y a guión También a Pablo, mi compa Yayo y para Richie del Carrolón En mi padrino siempre vendieron y agradecidos con el viejo Un buen equipo es el tres letras, UTV es el cartel ¡Suscríbete al canal!